¿Qué pasó? ¿Qué traes a la mano? ¿Traes lo que te gusta o qué? A ver, agarra. ¿Chorizo de cojorita? Ay, caray, ¿ra? Se está haciendo la carita asada ya aquí, raza. ¿Dónde te traes eso? ¿El chorizo? ¿Aquí está? ¿El chorizo de burro? Lo cortó en el medio de las patas el chorizo. Veando la viejona, el millón surqui. ¿Qué viejona? ¿Listo o qué? ¿Listo a pedimos o qué? La parranda. Ahí estamos, raza, eres nomás. Ya se va a hacer la carita asada. Feliz Día del Padre. Para toda mi gente bonita, quieren. Listo. Happy Father Day para todos, eh. Eres nomás, qué chulada. Feliz Día del Padre, Feliz Día del Padre. Para toda mi raza, aquí estamos con mi compa. Feliz Día del Padre, compa. Feliz Día del Padre para el chilango también. Feliz Día del Padre, Feliz Día del Padre. Feliz Día del Padre, Mark. Feliz Día del Padre. ¿Ella es el papá, mamá, ahora? Fantástico, señor. Ya le dije, Feliz Día del Padre. Feliz Día del Padre. ¿Ya ves qué se llama? Vamos a ver qué está haciendo acá la viejona adentro. A ver qué están haciendo de comer aquí. Cielo. ¿Qué traes ahí? A ver, a ver. ¿Tú la hiciste? Sí. A ver, la prueba. ¿Qué traje? Ahí, ve. Ahí, ahí, sandía y pepino. Mmm. ¡Pigamos! Traga más, Ramiro. Ajá, no, era. ¿Querías hacer? ¡Pigamos! Traga más, mijo. ¿Les quiere ese? Feliz Día del Padre. Maruca. ¿O no? ¿Ya está la caricia, sabe qué? Apenas, ahorita vamos a empezar. Se está armando la caricia, está aquí, en mi casa. Están haciendo los chiles con quesito. Y aquí estamos con mi carnal, ahora vino a visitarme aquí a la casa. Con Cielo, la vieja del Ramiro, mi bailarina estrella, Esmeralda. ¿Cómo estás, Esmeralda? ¿Ya está lista para chamear? Ya viene la chamba, ¿eh? Con mi hija. Saludos para todos, raza, bendiciones. Aquí estamos al Miyuzuki. Eso, viejona. Andas al Miyuzuki. A ver, aquí va la viejona, aquí va la viejona. Oye, el papá, aquí estamos viajando con la viejona. Y pasearme en carro nuevo. Ahí está mi mamá, se enoja, Irene. Se enoja mi mamá. Esa es mi mamá chula. Saludos. Tena, lavanda, mi rancho. Eso. Los tucanes de Tijuana y también la viejonona. Saludos, raza. Aquí estábamos un ratito haciendo una carita asada. Saludos. Bendiciones. Eso, carnal. ¿Qué es el pollito, ah? Tengo trabajado. El pollo. ¿Qué rollo? ¿Qué rollo con el pollo? ¿Qué rollo con el pollo? ¿Qué rollo con el ya? Oye, mamacita. Tú estás muy bonita. Mira nomás, qué pollo tan perrona aquí. ¿Qué rollo? ¿Qué rollo con el chicken? Mira nomás. Mira nomás. Ahí está mi canal. Saludos. Saludos. El pollo. El pollo. Listo, raza. Saludos, raza.